La Arquidiócesis de Morelia celebra con gratitud, fe y esperanza el nombramiento del Venerable Tatabasco de Quiroga que ha hecho su Santidad el Papa Francisco el pasado 22 de diciembre de 2020. Por tal motivo y en torno a la conmemoración del 456 aniversario de la muerte del Venerable Tatabasco, la Arquidiócesis ha preparado un homenaje que se realizará del 8 al 14 de marzo de 2021 de manera virtual en la página de Facebook de la Arquidiócesis de Morelia con un ciclo de conferencias en las que tendremos especialistas en estudios quiroguianos y miembros de la causa de carnalización del Venerable Tatabasco. Honrando la memoria y el legado del Venerable Tatabasco de Quiroga, la Arquidiócesis de Morelia se une en oración para la pronta carnalización de nuestro querido primer obispo de Michoacán, Tatabasco. Este varón que despreciaba las riquezas y llevaba una vida frugal, que no tenía más ambiciones que la de convertir infieles por amor a Dios, empleó que para ese fin, en obras buenas y piadosas, consuma liberalidad y alegría. Honremos a Tatabasco, el español que se hizo indio. A todos mis hermanos obispos y a todas las iglesias particulares de México, los invito para que nos acompañen a través de Facebook y en las redes sociales en esta celebración tan importante para nuestra Arquidiócesis y también para la Iglesia de México y para nuestra Iglesia Universal. Nos esperamos a todos que se puedan unir a estos, a este homenaje programado y a estas celebraciones. Y les hago llegar con mucho cariño mi bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Onipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes, que permanezca para siempre. Amén.